Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera parte de Pokémon XD en Pestaz Oscura, ¿no? Estoy intentando grabar esto desde hace... pues cosa de un noro, sí, precisamente por esto, por la velocidad de mierda que puede coger este emulador. No sé si es debido al ROM o debido a la mierda que lleva ya mi... mi ordenador, ¿no? Pero como podéis saber de fondo... Eh... no pinta bien la cosa. Vamos a ver si podemos... pues intentar seguir adelante sin que se bloquee mucho. Pero bueno, vamos a intentarlo. Este aquí es una game que prometí hace cosa de un mes o así, no. No la prometí, de hecho... Eh... Joder, qué lento me va esto. Eh... y eso que tengo todo apagado, ¿eh? Pero es por el Camtasia, seguro. Es decir, no tengo ni una pestaña abierta. Y es que estoy 100% convencido que el deck es por el Camtasia y... Bueno, aparte de por eso y por la mierda que tiene el ordenador ya. Eh... pero... Hostia, puta. Pero no sé, el Camtasia es un programa que está abierto y... Y usándose en este momento, ¿no? Es decir, puede estar abierto pero no usándose y en este caso está usando. Pues creo que está chupando, pues... Pues lo que vendría a ser... Eh... Eh... Energía, por así decirlo, ¿no? No... Energía entre comillas. Bueno, creo que va un poco más rápido ahora. Y este inicio me gusta mucho. Me gusta mucho porque aparece... Una de las mascotas del canal, ¿no? Y es el protagonista de este juego. Si no sabéis de qué hablo, mirad, os recomiendo... Que os miréis el final de... De la Liga de The Racing, ¿no? Eh... Me gusta esta escena, básicamente, porque... Aparte de eso... Pasa de ser... Eh... Tarde a noche en un momento. Eh... Bromas, aparte, ahora aparece nuestro... Nuestro querido amigo. Ahí me parece una pedazo de sombra. Que es enorme, además. Es enorme el bicharraco este... El Lugia es increíblemente grande. Y estos dos con cara de subnormal. Porque no se puede decir otra cosa, ¿no? Que la cara de persona normal... Pues no tiene, ¿no? Tiene una cara algo sospechosa. Es tan... Puedo pensar que es Darkaos, ¿no? Ese ataque tan... Tan chetado ahí. Se me va a... O voy a reducir la velocidad. Mientras estos dos se van a tomar por culo un poco. Y... Hostia, van a dar un... Un Bronflip y todo. Pienso que... Que es Darkaos, ¿no? No creo que sea hiperrayo. Esto, aunque tiene pinta de hiperrayo. Pero... No. Pienso que es Darkaos. Que... Que se lleva... Que se lleva al barco, ¿no? Y esa lentitud, la verdad, es que me pone nervios. Tengo una sensación... Unas ganas increíbles de darle un punitazo al... Al ordenador. Pero evidentemente no puedo, ¿no? Pero es que si no... Es que se me hace muy lento. Mi móvil ya de por sí se me rompió. Y estoy con uno de... De mierda. O estoy con un móvil de mierda actualmente. Queda más lento. Ehm... Va más lento que un Shackle con... Bola ferrea. Esto es un intento de mar. Pienso porque... Se parece más, creo, a una arena movidiza. Más que un mar, ¿no? Se me puede haber ocurrido un poco más los de... Los de Game Freak al hacer este juego. No sé que es cierto que es una plataforma de GameCube. Y que hace 10 años prácticamente de este juego. Pero, coño, un poco de... No sé. De... Un mar que parezca algo realista. No es esa mierda. Vale. Empezamos el juego. Aparte de con esa superescena. De esos dos marineros que se quedan totalmente solos. Y a merced de los Tetacruel. Que habitan en el mar. Empieza con este combate totalmente virtual. Ya que, evidentemente, no nos explican nada. De cómo va el juego y tal. Y tenemos que empezar, pues así, ¿no? Con un combate virtual. Vale. Es un set totalmente guapo, ¿eh? Para estar la mente. Es decir, totalmente usable. Y vale la pena tirar más dos terremotos. Que una Nata de Aragón y un terremoto total. Creo que acabamos en desconexión con dos terremotos. Ya que, por ejemplo, con una Nata de Aragón. Creo que ni siquiera lo hubiéramos matado con un terremoto. Me he dado que no se me va a usar un balado. Porque no puedo usar nada más. Puedo usar puño meteorológico, si es cierto. Pero, por ejemplo, el Seco es especial aquí. Aquí, como una tercera calenación. Va por los tipos. Me voy a envenenar. Que no me da absolutamente igual. Y es cuestión de tirar otro terremoto. Aquí, básicamente, ya quedamos con el Metagross. Es un buen combate. Encima, con los dos mejores Pokémon de tercera generación, en mi opinión. Y de lo mejor que podéis escoger en el Ruby Zafiro, sí. Sí, sí. Vale. Vale. Tengo virtual, como podéis ver. Y bueno, esto es un colisio que no hay apenas gente, ¿no? Por hacer el campo del Getafe, si seguís el fútbol. Pero bueno. Vale, muy bien. Sí, ya está por ahí. Vale. Es un combate virtual, evidentemente. Como ya he dicho, para prepararnos. Nosotros tenemos un Eevee. Nos dan un Eevee. Y así que vamos a... No voy a reiniciar ni siquiera. Porque suficiente bien estoy yendo ya. Es decir, a que esto no se está bloqueando demasiado. Voy a ver qué tipo de Eevee me ha salido. No sé con qué botón se... Vale. Ya se me ha parado. Soy un gafé de mierda al hablar. ¿Con qué botón se hace esto? Vale. Con este. Vale. Y bueno, está la música. Se va a añadir más adelante. Vale. La música. Este va un poco raro. No es el juego, ¿vale? Es decir. En el juego que han vendido de Pokémon XD. La música ahora salía. Pero aquí no sé. No sé qué pasa en este... En el ROM este. Que sale más tarde. Se va incrementando de volumen cada vez. A ver, datos. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tipo de Eevee? Saudad. No tengo ni idea. ¿Y los ataques que tiene? ¿Que tiene placaje? O... A lo mejor tiene mordisco. O alguna mierda. Tendrá placaje lático. Mordisco ataque arena. Bueno. Tengo cuatro ataques. Ya no... No está mal. Vale. Déjame ir. Vale. Ahora aparece la música, como podéis ver. Pero voy a esperar a que esto, pues, corra un poco, ¿no? Es decir. No voy a ir toda la aventura así, evidentemente. Así que... Hasta ahora. Vale. Ha sido nada. Tres segundos después. Vale. Ni siquiera vamos a hablar con estos porque no nos van a decir nada interesante. Porque esto me acuerdo cómo era. Pero no me acuerdo... Ah, sí. Tenemos que ir aquí que estaba la madre. Creo que sí está la madre. Sí. Vale. No. No quiero ver este tío. Quiero... Bueno, sí. Tienes que encontrar a la hermana. Está por aquí. Está por aquí escondida la hermana y tienes que ir a... No, no está escondida. De hecho, se ha fugado y me la hacen buscar por aquí los subnormales. Sí, Zulita es la hermana. Vale. Vale. Sí. Vale, vale. Bueno, sí. Qué remedio. Vale. Cállate. No quiero perder mucho tiempo que el embolador se me va. Sí, y esto es lo que es un pad. Es una agenda digital. Me lo acabas de poner. Bueno, ya sabía lo que era, pero no sabía escribirla. Por aquí no sé qué había. No sé si era por aquí o qué. No lo sé muy bien, la verdad. Vamos a investigar un poco que nunca está de más. Vale, se me ha calado esto, así que... Eh, vamos a ir por aquí. Nada. Un momento. Oh, no. No es posible, tío. Vale, eh... Misteriosamente se me ha congelado el juego y he tenido que reiniciar concretamente dos veces porque el idea que me había salido es agitado y yo ahora me salido fuerte. Eh... Yo quiero un Jolteon, ¿vale? Y... Esto como se hacía, era hablando con este, creo. Vale, sí. Creo que era hablando con este se desbloqueaba el evento. De... De ir a buscar una tía esta. Porque si no, creo que no puedes. Eh... Lo dicho. Eh... Me había salido agitado y que era un Jolteon. Así que agitado, pues, evidentemente, como de ruso de ataque especial no es lo mejor. Voy a tener que hacer esto otra vez. ¡Qué revés! Vale, ya estamos. Hostia, esto es un coñazo. ¿En verdad? ¿Hacerlo? Vale, esta es la habitación de la azulita esta y esta es la mía. Eh... ¿Cómo puedes ver algo que brilla? Y ahora nos lo indicará al entrar a la habitación. Vale, sí. Vale, esto se inicia que... Vale, sí. Que hay un objeto. En este caso es un pad, ¿no? Y aquí tenemos nuestro primer mensaje. Vale, sí. Vale, lo típico. Lo típico que nos enseñan, ¿no? Estos son objetos normales como Pokéballs en juegos de consola portable. Vale. Lo típico de cuando nos dan, yo que es el móvil nuevo, ¿no? Que es el típico mensaje de bienvenida. Pues esto es lo mismo. Y estoy hasta los cojones ya de... De esta velocidad tan sumamente esquerda. Vale, no sé si se escucha la música. No, pero hemos puesto los auriculares y no. No se escucha. Vale. Da igual. Vale, creo que ahora hablando con este... A ver. No me acuerdo muy bien, ¿eh? Esto, pero... Vale, sí. Se ha vuelto... ¿Por qué me dura tan poco esta mierda? Es que es el incendio al Camtasia, ¿eh? Te lo digo. Vale, ahora nos desbloquea. Lo que viene a ser... Lo que viene a ser... Podéis salir del mapa, ¿no? Es decir, antes podíamos salir, pero teníamos que volver obligatoriamente aquí. Porque no nos dejaba ir a ningún sitio. Vale, ahora nos deja salir un poco. Tengo que arreglar esto como sea de mierda de primera parte, ¿eh? Lo siento muchísimo, la verdad. Pero es que estoy grabando esto... Es como la quinta o sexta vez que estoy grabando esto y... ¿Cómo se sale de aquí? Joder, lo que faltaba. Y no me salen los huevos, pues... Esperar a que algo salga bien, ¿no? Yo os prometo que para la próxima parte esto se ha solucionado, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa con las noticias? Me dan igual un poco. ¿Tengo que seguirte o puedo marcharme de aquí? No, tengo que seguirte. Y me tengo que tragar esto. Vale. Vale. Bueno, sí. Lo que ha pasado con el barco, ¿no? Que se lo han llevado... Se lo ha llevado Lugia. Y he dejado de esos dos pringados ahí en... En... En el mar. Vale. Me voy a alargar de aquí porque me sentí a ir a buscar a la tira esa. Así que sé cómo se sale de aquí. Porque ahora no... Pues no me acuerdo muy bien. Pero bajando, ¿no? Dime que esto baja, por favor. No quiero subir más. Vale. Vale. Pues ahora sí que podemos subir. O sea, salir, en principio. Terzo de subir ya. Vale. No hay que hacer nada más. Así que nos vamos. Y aquí pues ya podemos ir a buscar a Azulita, ¿no? Se sale por aquí. O bien por la derecha también. No, por la derecha. No, por la derecha se vuelve a entrar. Ahora sí. Por esta derecha sí que se puede salir. Pero yendo por aquí... Vamos a coger un objeto que hay aquí. Algo escondido, ¿no? Pero si tenemos un poco de ojo, pues lo vemos. No sé si eran pociones o antídotos. Una de las dos creo que eran. Antes no son dos pociones, ¿no? Pues estas son efectivamente antídotos. Muy bien. Vale, pues... Encima se quedan así. Ni lo cierra el tío. Lo deja ahí todo abierto. Espero que la gente pueda hacer sus necesidades ahí. Vale, podemos ir tanto que por aquí. Por aquí. Va a llevar al mismo sitio. Así que da igual. Vale, pues antes si no habías hablado con este... No puedes salir del mago. Se llegaba a esto, pero no podías moverte. Únicamente te podías quedar pues donde estás ahora. Aquí. Ahora podemos irnos aquí. Así que vamos a ir. Y el tío que no se queda tiene. Ahora lo veréis. Pero ya va con una moto y sin casco además. Vive la vida el tío. Fuck the police. Va con la moto. Una vez, pap. Tiene pinta de ser. Tome de cutre. Y sin casco. Con dos cojones. Vale. Vale, hemos llegado al lugar. Pues algo rojo. Con estatua de... De Groudon. Con muchos rayos. Muchos trunos. O no sé qué cojones es. Si son... No sé si son... Rayos producidos por las antenas. O rayos que caen del cielo. Algo muy raro. Pero se ve un poco... Me está dejando un poco la vista esto. No creo que vaya tan lejos. Vale. ¿Por qué se puede ir? Luego está... No, no se puede. Es que está ahí medio jodido. Digo, a lo mejor hay algo. Vale. En principio tenemos que entrar aquí. Digo en principio. Porque no nos va a dejar. Ya que aparece un tío de la nada de aquí detrás. Que no lo habíamos visto antes. Porque evidentemente no estaba. Pero ahora... Pues sí, ¿no? Vale. Sí. Tenemos allá más esto, ¿no? Que es el asistente. Muy bien. Muy bien, muy bien. No hay música de combate. Porque no le ha dado la gana al rom. Pero en principio sí que la hay. Y está bastante suelo. Pero bueno. Empiezo con Shunker. Me destrozo un poco los címpanos, ¿no? Con esa mierda. Y además va lento. Así que voy a tener que esperarme un momento. Bueno. Antes de todo me voy a sacar al Pokémon. Para que veáis como lo saca básicamente. Pero ya está. Da bastante sida esto. Es acojonante. Pero la próxima parte seguro. Es decir. 100% que está arreglado. Lo siento mucho, ¿eh? De verdad. Vale. Es que es muy triste jugar sin música. Siempre lo digo. Vamos con un placar que queda por Start. Y pega más fuerte. Además es mordisco especial. Así que no nos sale cuenta. A menos con un nivel normal. Creo. Y... Bastante daño, ¿eh? Bueno, claro. Evidentemente. Shunker se va con menos estadísticas. Está a nivel 5. Y nosotros lo aceptamos a nivel 10. Es absorber. Que no nos hace absolutamente nada. Y... ¿Por qué tenemos experiencia? Si no hemos hecho ningún combate. Curioso. En fin. Y vi tope de mal hecho. Por cierto. Va con flequib y todo. Y vi que... Hostia puta. Y un placaje a lo de desenrollar, ¿no? Como podéis ver. Es decir. Ha hecho... Ha hecho un desenrollar. Se ha convertido en una bola. Y ha ido a por el... A por el Shunker. Eh... Hostia. No lo lamento muchísimo. La verdad. Esto es... No. Así no. Es decir. Así no puedo grabar yo. Joder. Vale. Hostia. Libis que es feísimo. Sí. Mira que me encanta este Pokémon por... Por como es, ¿no? Por fuera. Porque es una monada de dicho. Pero es que aquí. Pobre lo han deformado. Es como el Mew de... De la versión australiana de Pokémon amarillo. Que parece que tenía un huevo en la cabeza. Joder. Vale. Eh... Sí. ¿Cómo molas entre los Pokémon? En el 8,150 euros de golpe. Entonces puedes gastar en putillas. En un juego nuevo. En... Bueno, de hecho... Te puedes hacer independiente y todo esto. Ah, deja de decir así esto. Pesado. Sí, soy un niño. Muy bien. Vale. Sí. Oye. Ah, y esta es mi hermana. La pesada. Esta que se va a todos los sitios. Ah, y no. Mierda. Le he dicho que... Que me he perdido. Estaba buscando. Retrasada. Ah, ¿que puedo entrar ahora? Sí, sí. Ahora vengo. Qué remedio. A ver. Eh... Vale. Dejadme entrar. No podías haber entrado solo, ¿no? Madre mía. A ver. ¿Qué? ¿Dónde voy? No sé dónde tengo que ir. Eh... Vale. Eh... 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 ¿Tara esa puerta que hay? ¿Dice? ¿Ese pelaco? Hostia puta. ¿No está molestando la niña? No sé, eh. Yo creo que sí que está molestando. Dentro vídeo. ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo? Hostia puta. Pues no sé si cogerme el juego en modo físico, el de la Gamecube y jugar y grabarlo desde ahí, pero pasa que el juego. Bueno, el juego no es un problema porque creo que me lo puede dejar el John Ackless, pero... El capturador creo que son 16 euros. Paso, paso. No voy a gastarme algo en una cosa que apenas me aporta dinero. No, no me sale a cuenta realmente. Simplemente intentaré formate el ordenador o algo por el estilo para que se vaya toda la basura que tengo. ¿Por aquí no puedo entrar? ¿No me han dicho? Vale. A ver, no sé de dónde tengo que ir. Supongo que por aquí, que debe ser el único lugar por donde puedo. Ahora sí. Y hablar con el tío este. Hostia. Sidoso jugar así, eh. En serio, es... ¿No tengo que volver a ir? ¿Otra vez? ¿Y tú qué? Voy a ver qué hay por aquí. Bueno, no puedo entrar. No creo que me deje, ¿no? Tío, este no. Me ha pillado de hierro. Ha girado como diciendo, ¿eh? El cabrón este se me escapa. Vale. Pues tú ahorita, ¿tú qué? ¿Te vienes conmigo? Vale, se ve que sí. Hostia, va muy lento esto. Ah, mierda. Te dibujo muy detallado, no me ha quedado la mano de rara. Muy bien. Sí, me voy, me voy. ¿No te vienes? Perfecto. Mimi se llama el Mainun. Pone Mimi dos puntos. Mimi. No puedo poner Mainun, no. Es como se llama. Vale, Zulita se va conmigo. Perfecto. Vale. Pesaos. No me pillas, no me pillas. Hostia, cómo corre la tía. Me la he cogido en un momento. Vale, vámonos de aquí. No. Van a tener que enviar un mensaje antes. Sí, le he encontrado. Tengo que irte lejos. Sí, encuentro lejos el volatorio. Vale, tengo que ayudar en algo. Muy bien. De hecho, tenía que ir igualmente a dejar a la pesada esta. Vale. ¿Qué te va a llevar, Zulita? Si conduzco ya la moto. Y ninguno de nosotros iba a casco. Como nos caiga un rayo, fliparemos bastante, ¿eh? Pero bueno. A ver. Sí, claro. Qué remedio. No os dejen de ningún sitio más. Vaya, con los cojones. El moto. Y de repente se ha vuelto el clima soleado, ¿no? Estaba ahí huyendo. Bueno, no. Estaba ahí tronando. No sé si era. No sé si era. Ah, mierda. Lo he dicho. No sé si eran tronos del juego. O hay tronos del juego. Tronos de la casa esa. O tronos de... Del cielo. A ver. Muy bien. Sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sí, de hecho, todos los juegos empiezan así. Siempre tienes que hacer algo. Una misión así de mierda al principio. Y luego ya puedes ir por Libia en principio. Sí, ya sé. Ya lo sé. Pasa que no lo he asesido más rápido por aquí o por el otro. Pero bueno, vamos a ir por aquí. Estaba durmiendo, pero vas a despertarlo. Y así eso que se le cuele a todo el mundo ahí. Yo no quiero tener nada que ver. A ver. Estaba aquí, ¿no? El tío este. ¿O no? Estaba aquí antes. ¿Por qué ha desaparecido el golpe? Sí, yo he empezado desde aquí. ¿Dónde está? Se ha fugado. Este no es, ¿no? No, esto es una tía. ¿Qué coño? No, no quiero. Y aquí no estará. O, o, porque este no es, ¿no? No. No, cállate. No quiero. ¿Dónde está el tío este? Se estaba aquí, ha desaparecido. El viejo este no es, evidentemente. Y aquí, no, este tío tampoco era. Esperamos hablando con todos por si lo encontramos, ¿no? Eso con mi madre. Creo. El tío este que sigue buscándolo aún. Tiene pinta, ¿no? Déjame entrar, oye. Vale. ¿Tú qué? Ya ha salido, ¿eh? No. Vale, se ha dormido el retrasado. ¿Y dónde está el tío este? ¿Será posible? Ay, a ver si lo encontramos de una puta vez. Aquí creo que no está, ¿no? No tiene pinta. ¿Dónde se ha metido el tío este? ¿Será posible? ¿Por qué se mueve? De lugar. Vale, aquí tampoco tiene pinta de estar. Aunque podría ser, no. No, la verdad es que no. ¿Ha ido mi habitación o qué? No. Eh, ¿dónde está? Desaparecido. No, ¿qué están esas dos? Y si me meto aquí, a lo mejor aparece. Pero no creo. Que va, que va. Ay, no puede estar. ¿Por qué se puede salir? Pero no creo que esté por aquí, sinceramente. A ver, no, por aquí. No, claro, por aquí es por donde hemos venido. Yo tampoco estaco mucho en esto. Soy igual de retrasado. ¿Dónde puede estar? Por aquí hemos venido, creo. No tiene ningún sentido. ¿Dónde está este tío? ¿Puedo abrir el correo? Que no sé cómo se hace. Paz, aquí. Buzón. Regresa al laboratorio. No, sí, sí. Sí, el laboratorio ya estoy. Lo que no estás eres tú. Ay, a ver. A lo mejor tengo que ir afuera otra vez. Pero es que sería bastante de locos ya esto de ir arriba para abajo todo el rato. ¿Dónde puede estar este tío? Este no es, ¿no? ¿O sí? No, no tiene pinta. No, en serio, me estoy cabriando. ¿Dónde está este tío? Estos no son, ¿no? Me han dicho. A lo mejor tengo que ir con este dormido. ¿Dónde está este tío? No, ¿no? ¿O sí? No, joder. Ay, ¿dónde estás, querido doctor? No sé, ¿cómo sea este? Vale. Menos mal, digo, hostia. Lo tenía delante y no me da cuenta. A ver. Dime dónde está, porque no lo encuentro. Por suerte, tío, era el de este laboratorio, ¿no? Porque el otro no se llamaba así, creo. A ver, aquí he ido y no está. Muy bien. Vamos a ir piso por piso. A lo mejor vosotros lo habéis visto hace rato y me estoy diciendo retrasado en mi cara. Y lo entendería. ¿Por qué? Porque puedo estar así. No, la verdad es que veo bastante bien. Pero, coño. Pero está. A lo mejor tengo que hablar con él. Con las noticias. O con yo qué sé, tío. A ver. A ver. ¿Qué? ¿Qué no? Me da igual. Yo los he puesto antes. ¿Esto qué es? ¿Los te hiciesen diferido o qué pasa aquí? Joder. ¿Por qué voy aquí? No quería ir aquí. Que hemos mirado 30.000 veces y no está. ¡Ah! ¡Por favor! A ver. Es que en algún lugar tendrá que estar, digo yo, ¿no? No sé. Estaba aquí. ¿Tú sabes algo? Ah, está... A ver. Está abajo. Abajo. Abajo de aquí. ¿De aquí o de la otra banda? Es que aquí... Estaba lleno de gente. Ah, no es ese. Ah, o sea, tenéis que hablar. Vale, efectivamente. Vale. Tío, tenéis que hablar con este tío para que se desbloqueara el evento. Eso es muy triste e innecesario a la vez. No sé. Pero supongo que es una señal para que tenéis que hablar con todos, ¿no? Un poco. Un otro gilipollez. No, no sé lo que es. Mira, tenéis que haber dicho que sí. Para así no... Para así no... No... Ahorrarme la explicación. Aunque tampoco ha sido muy larga, pero bueno. ¿Qué tengo que hacer? No sé por qué hacemos. Para tratar más Pokémon y para tratar Pokémon oscuros. Bueno, básicamente. Sí, ya lo sé. Y eso es lo que es. Tranquilo. Si no te me lagueras tanto, jugaría más rápido y no estuviera regaando tanto. Aunque tampoco estoy regaando mucho, pero... Me estoy cabreando por dentro, que es lo que importa. Soy el único, de hecho. Creo. A ver, me tengo que poner el Pokécepo este, ¿no? ¿Puedo moverme ya? ¿Voy por libre? Vale. Muy bien. Tengo un brazo de robot. Un hombro un poco... Metálico. Un poco duro. Sí, creo que me queda bien. A mí todo me queda bien. Registro oscuro. Ah, vale. Eso es lo que es. Oh, qué guapo. Eso no me he acordado. Vale. Registro oscuro. Vale. Muy bien. Muy bien. Está bien eso. Vale. ¿Puedo darle ya aquí, por favor? Aunque tampoco sé de dónde tengo que ir, pero bueno. ¡Otra vez! Pesaos. Dejadme alargarme ya de aquí. No me he acordado a que esto fuera tan sumamente coñazo. Yo sé que nunca he tenido el juego, pero jugaba en casa de un amigo. Vale. Cinco Pokémon. Genial. Incluso el sonido de que has conseguido un objeto valento. Ah, dejadme. Dejadme. Dejadme vivir. Dios. ¿Qué pasa ahora, socorro? Vale. Esperáis un momento, que esto va a ir un poco rápido. Vale. Gracias. Vale. No me acuerdo cómo se mueve el equipo rival. El... Vale. ¿Qué pasa? ¿Te han echado? Ah. Lo han llevado. No es que se joda, oye. Por moverse tanto. Por haberte movido el sitio. Hostia. ¿Este quién es? Hostia. Coño. Se los han cargado a todos. Están muertos, oye. ¿Esto qué es? ¡Guau! Pero ¿por qué este...? ¿No hace falta que estos dos estén muertos ahí en el suelo? ¿En serio? ¡Que no quiero jugar así! ¡Qué puto coñazo, joder! Vale. ¿Dónde lo lleváis? Va. Yo quiero ir con vosotros. No, en serio. Esto... ¿Ostras que estén en medio muertos? No, no... No, no... Creo que sobra. ¿Estás vivo o qué tú? No. Ah. ¿Y tú qué? Ah, ¿también? El Painko también está muerto, creo. Míralo. Explota. Autodestruyete. Pin, pin. No. No me jodas. Vale. Tengo que luchar contra ti ahora. Muy bien. A ver si se oye la música con un poco de suerte. Vale. Ahora. Y encima este me gusta bastante. Pin, 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 pin. Ya para eso, tío. Ahí cogido. Vale. Tidiosa. Ok. Buen Pokémon. Bueno, Usadink. Me gusta como Pokémon, la verdad. Y no le ataque a la hostia. Vamos hablando si ya competidamente, Usadink. Ah, mira, Pokémon oscuro. Ahí está. Mirá, Pokémon oscuro de todos. Si me deja, claro. Ahí está. ¿Y eso? Pues no lo sé. Creo que es oscuro, eh. Creo solo. Vale. Cuando me dejes, seguiremos. 8% de... 2% de velocidad. Si, el ser oscuro es activado. Ya lo sé. Que ya lo sé. Cállate. Vale. Lo que decía, Usadink. Las dos habilidades que tiene. Creo que solo tiene 2. Que son agallas y pies rápidos. Pues le van de coña. Tanto uno por aumentar velocidad. Que es un Pokémon rápidamente lento. Y otro por aumentar un ataque. Que ya es una burrada. Lo grande que es, ¿no? El ataque de Usadink. Pero bueno. Divel 11 y pone un más. No sé si es de qué significa. Que es oscuro ese más. Ese plus. O qué. Pero no sé. Vale. Todo tiene que molar. En la vida real. Le robó a ser Pokémon al rival. Pero bueno. Y ya está. Tenemos un Tidiosa. No sé si me lo quedaría para la aventura. No sé. Tengo que saber a qué nivel ilusiona y tal. Sí, ya lo sé. Que se ha unido en mi equipo. Si lo robo, no creo que sea para devolverlo. Sinceramente. Vale. Sí. Pues es un Identifica Oscuros. Bueno, eso. Por ejemplo. Da lo mismo. A ver. Largaos. Bueno, yo vamos a la promesa. Si da igual. Es que eso es un pesado. No, no lo permitiré. ¿Qué haré? ¿Me engancharé debajo del coche? ¿Me suena? No. No, no. No. No sé dónde lo... Es el anime que se enganchaba debajo del coche. El Ash. Vale. Me seguí igual. O sea. ¿Pero por qué haces Sprint y luego no hace nada? Salta encima del coche. Pero bueno. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, voy a dejarlo aquí ya. Si es que me carga esto. Porque vaya tela. Supongo que ahora al poder salir de aquí me dejará, ¿no? Es decir. Puedo intuir que me dejará largarme hacia un puesto que todavía no hayamos ido. Que es donde estará el profesor Cío este. Bueno, no. Directamente me hace tragar una... Una biblia de conversación, imagino. ¿Esto qué hace llorando? ¿Qué es el padre? ¿El profesor Cepo? No, no. Pues no llores entonces. No llores solita. No sé qué. Vale. Se lo han llevado. Muy bien. Espera, te voy a poner un curso otra vez. Vale. Es el Cidorsa Garcetano. Es el único que me escuro. Vale. Pero yo me voy a quedar el de esto. El Tidorsa. Me gusta como Pokémon. Tengo un Tidorsa Shiny de hecho en XE. Es tope de chulo. Es verde flojo. Verde claro, como se llame. Vamos a acabar la... Vale. Cállate. Déjame irme. Vale. Pero a mí déjame guardar la portilla ya que me quedó la cara de aquí. Vale. ¿Me vas a dejar o... O tú estás medio año para ir? Vale. Me vas a dejar. Sí, ¿no? ¿Me puedo mover libremente? Vale. Nada más. Voy a dejarlo aquí. Y lo deberé a los vídeos de Skullbook por este nefasto primer capítulo por parte del emulador de mi ordenador. O de lo que cojones sea. O del ROM. O yo que sé. Si alguno os habéis preguntado. ¿Por qué no lo grabas con tu emulador normal? Que normalmente no hay ningún fallo. No el desmueve. Sino el desmueve. ¿Por qué no? Porque este juego, no sé por qué. Solo se puede jugar en el Dolphin, ¿no? Que es un emulador que venía con el juego. Y que supuestamente da bien. Lo que pasa que... No sé si el ROM o el ordenador lo que me coge. A lo mejor es el propio emulador y todo. Pero bueno. Nada más. Espero que os haya gustado. El segundo... Oye, ya se me ha cojado otra vez. La segunda parte no tendrá nada de eso en principio, ¿vale? Y nada más. Vuelvo a decirlo. Espero que os haya gustado. Dele a like, suscribiros. Comentad. Si nos vuelves en el siguiente. Adiós.